Me ven asustado, estoy asustado, le tengo un respeto, para no decir que miedo a todas las víboras, impresionante, miren lo que tenemos aquí, después que estábamos hablando del zoológico, don Luis Freitas, saludos, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su nombre, por favor? Karina, Karina de Luis, Dios mío, háblenme, ¿cómo se maneja esto? Yo de verdad que le tengo pánico, de verdad se lo digo, cuéntenos. Bueno, esto es una pitón burmesa, pitón albina porque carece de color característico de la especie, esto es un albino, y se maneja así mismo, como usted me ve, mientras más tranquilo usted está, ella no va a tener ningún tipo de reacción, son animales que están acostumbrados al manejo. La usamos para que la gente, para educación, sobre todo, es que yo siempre la tengo tomada de la cabeza porque así ya tengo control de hacia dónde va el animal, no tengo ningún problema, pero la gente tiene una tendencia a tenerle miedo a la culebra porque la culebra tiene problemas con la religión católica, que es la que predomina, sobre todo porque está en la Biblia citada como la causa del pecado, y segundo tumbó a la virgen del burro cuando iba a parir, cuando iba en el desierto. Es causa de letalidad probada, de hecho una de las características comunes de este tipo que es pitón es su capacidad constrictora, con esto ahoga a sus presas mayores, de manera que no estamos hablando de algo religioso, sino algo puramente demostrable. No solo eso. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona, en el caso de mi compañero Jesús, manifiesta ese temor? ¿Son capaces de identificar ese temor o reaccionan solo ante el movimiento? No, ya reaccionan por movimiento y tienen sensores de temperatura acá, son animales que son bastante preparados para sobrevivir en la naturaleza, tienen sensores de temperatura por aquí en el área de la boca, ella como se le ve está un poquito inquieta, porque la estamos manipulando en exceso, si la ponemos ahí ya no va a hacer mucha otra cosa, más que ir donde Jesús va a preguntar. No, yo le agradezco mucho, quiero saber cómo que ustedes le enseñan a la gente para que le tenga confianza y que las proteja y todo lo demás. Después que cualquiera ve esta ansedumbre, obviamente van a tener que cambiar la perspectiva, la expectativa que tiene. Recuerden que también hay una característica para ellas entrar en el ambiente en donde van a atacar, claro, no van a advertirlo porque si no la víctima correría, pero yo quiero saber realmente qué tan seguro es cuando hay niños en el ambiente que quieren conocer de estas especies, que siempre llama la atención a los niños. Cuando tenemos niños, pues entonces tenemos un cuidado extremo y no lo vamos a soltar como yo lo vemos aquí, porque estamos en un ambiente controlado absolutamente, Exactamente, cuando tenemos niños, pues yo tengo la cabeza sujetada y si va a haber algún tipo de contacto que no se recomienda, pues los niños van y la tocan. Una vez que la persona toque el animal, tiene que lavarse la mano porque ellos son portadores de bacterias. De bacterias. Que pueden discutir en la salud. Gracias don Luis, gracias Karina. Vayan al zoológico. Mira, allá está la cabeza donde usted debe sujetar porque aquí este ambiente aplica para niños. Eso es larguísimo. Otra cosa, cuando baja la temperatura, estos animales tienen la tendencia a bajar también la... Se adaptan. Se adaptan. Son animales, pues kilotermos se llama el término, o sea que no controlan la temperatura, entonces tienen que exponerse al sol, tanto para aumentar la temperatura del cuerpo y mantener el metabolismo activo, para hacer la digestión y para fijar el calcio, que es otra cosa que tiene que verla. Sobre todo. La radiación ultravioleta del sol es necesaria para ellos tener un funcionamiento correcto. Don Luis, Karina, yo quiero... Jesús, es capaz de comerse un cerdo. Sí, yo quiero agradecerle. Pero la culera no es un animal que anda comiendo diario. Eso es en el zoológico, invitamos a la gente que visite al zoológico. No, ya con un cerdo le da para el resto de la semana. La culera puede alimentarse cada 15 días, cada 20 días, dependiendo de la presa, no necesita comer diario como nosotros. Eso se ha viralizado, ese mensaje. Yo quiero aprovechar para felicitar a su gestor de redes sociales, porque todos los días nos sorprende con un diálogo o soliloquio de animales, que a todos nos hace tener una sonrisa de seguro para el resto de la jornada. Éxitos en esa gestión y a ustedes también, ayudando a contribuir a que la familia tenga un espacio de entretenimiento y de esparcimiento tan necesario en este contexto de tanta tensión. Luis y Karina, gracias. Invitamos a la gente al zoológico, recojan su víbora, por favor, Dios les bendiga. Roberto Monclus. No habrá brechas que no pueda cerrar.